bueno, regresamos gracias Santiago, ahí estamos esperando, es el video donde estamos esperando la salida del secretario de Gobernación y pues ya se encuentra con nosotros el licenciado Isaías Bertín Sandoval, una persona de Baja California, una persona de Ensenada y qué gusto, qué gusto que nos des la oportunidad Isaías, el estar aquí en tu lugar de trabajo ¿Cómo te sientes? Bienvenido y quiero aprovechar el tiempo porque voy a hacerte las preguntas y que las desarrolles te quiero preguntar, ¿qué comisiones te interesan presidir? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu tarea legislativa en esa parte? ¿Qué es lo que se tiene para Baja California? Estuviste tú como servidor público del gobierno de México de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, seguramente traes la radiografía, pero hay temas importantes bienvenido y muchas felicidades, adelante Jorge, muchas gracias, bienvenido aquí a la Cámara de Diputados del Congreso Federal, un gusto que nos acompañes por acá en tu casa y cuando gustes venir, aquí serás bien recibido, no te podamos nosotros servir, apoyar, igualmente un saludo a todo tu auditorio, a los encenadenses, a la gente de Baja California que sigue el programa de Jorge Díaz el tema de este programa, Lánzate un programa que ya es referencia allá en el puerto de Ensenada y con el cual estamos muy contentos de estar participando como bien comentas Jorge, tomamos hoy nuestra primera posesión en esta Cámara de Diputados, nuestra primera presencia tenemos, hoy recibimos al secretario de Gobernación con el tercer informe del ciudadano presidente de la República, licenciado don Manuel López Obrador, donde en esta Cámara se va a evaluar todos estos resultados que él nos expone en este en este informe, en este tercer informe y pues esa ha sido la actividad que tenemos ahorita Jorge, vamos a tener una segunda sesión ahorita, donde vamos a evaluar los temas de los juicios políticos, eso es lo que se va a tocar en esta en esta sesión que inicie en unos minutos más y lo que me pregunta es relativo a el tema de las comisiones, donde nos gustaría participar, donde nosotros ya hemos hecho hincapié, donde hemos mostrado interés, pues la número uno que nos interesa presidir es la comisión de seguridad, no es una comisión fácil, una comisión peleada, actualmente nuestro grupo parlamentario va a tener de alrededor de diecinueve, dieciocho comisiones, las cuales podrá tener presencia en materia de presidir estas comisiones, las cuales van a tener que estar divididas por razón de género también, la mitad para mujeres, la mitad para hombres, entonces no es algo sencillo, pero estamos en la búsqueda de lograrlo, sobre todo porque lo que representa esta comisión para Baja California, el gran tema, el gran reto que tenemos en el país es el tema de la seguridad pública, Baja California es referente en materia de inseguridad, es un tema que ha sido complicado, sobre todo el tema de los delitos de antiimpacto, que si se han hecho los cambios necesarios, que si hemos estado avanzando, eso es algo que sin duda se ha hecho, tenemos la verdad un gobernador que trabaja diario, un gobernador que ahí está dando la cara, pero hacen falta cosas por hacer, entre ellos la gran importancia del tema legislativo y no solamente el adecuar el actual sistema de justicia penal a las necesidades reales que tiene nuestra sociedad, sino también el dotar de los recursos necesarios a las policías municipales, a las policías estatales, que cuenten con los recursos necesarios para poder hacer su labor de manera digna, ¿por qué? Porque sabemos todas las carencias que existen en las corporaciones policiales, sabemos la falta de profesionalización que hay, sabemos también y lo vamos a hacer hincapié en todos los municipios, que nuestro distrito representa cuatro de los seis municipios ya, Jorge, en Baja California, y vamos a pedir una reunión con los alcaldes de los cuales, de los del distrito del cual nosotros representamos, que es Armando Ayala en Ensenada, Darío Benítez en Tecate, Araceli Brown en Rosarito y Norma Bustamante en Mexicali. ¿Qué es lo que vamos a tratar con ellos, Jorge? Y lo vamos a hacer como un punto de acuerdo también acá en el Congreso Federal, que las personas que ellos nombren al frente de las instituciones de seguridad pública y al frente de las áreas de profesionalización sean personas de probada experiencia, de probada confianza, con la finalidad de que esa labor se haga al pie de la letra y se haga de manera correcta. Hoy en día las áreas de profesionalización, Jorge, en las policías municipales se han vuelto hasta cierto punto un área de corrupción. Yo te lo digo porque yo estuve en el área de profesionalización y me enfrenté ante eso. Me enfrenté ante eso, me di cuenta de todas las deficiencias que había, lo llegamos a plantear, no hubo a lo mejor la solución que esperábamos, pero tenemos el conocimiento de que ahí los famosos cursos de profesionalización que te dan, por dar una cifra, cinco millones para profesionalización de los elementos policiales, resulta ser que contratan maestros patitos que ni tan siquiera están certificados por el sistema nacional de seguridad. ¿Y qué pasa? Pues tenemos policías con una formación deficiente, tenemos policías con carencias en materia de profesionalización que no saben llenar un informe policial, ojo, no todos, y no es culpa de ellos, es culpa de las personas que están administrando esas instituciones, esas direcciones, que ni tan siquiera conocen cuáles son los cursos que necesitan las policías municipales. ¿Por qué hablo de los policías municipales en su mayoría? Porque son los primeros respondientes, porque son las mayorías con mayor, son las policías con mayor número de elementos, y son los primeros en llegar a la escena del crimen. ¿Por qué? Y lo quiero mencionar, Jorge, por lo tanto, me siento, pero lo sé muy rápido. No, no, al contrario, es que estoy tomando yo nota. La gente se pregunta, dice, oye, ¿por qué agarran al delincuente con todas las pruebas, inclusive a la mejor traída está el arma, y a los dos y asal, y por temas complicados? Una puerta giratoria, ¿no? Una puerta giratoria, por homicidio, por asalto, por violación. Pues hay una razón, y la razón es que la cadena de custodia, lo que es el llenado del informe policial, no se hace de manera correcta. Al momento de presentarlo al Ministerio Público, de ponerlo a disposición para que esta persona sea procesada, pues va carente de todos estos elementos, Jorge. Es esencial, esa capacitación es urgente, necesaria, para que le dé certeza a la sociedad de lo que cuando aquellas personas que cometen delitos son detenidas, pues no nomás la agarren la puerta giratoria, sino que se queden. Totalmente, porque tenemos leyes, Jorge, que ahí están. El actual sistema de justicia nos habla de llenar un informe policial homologado. ¿Qué es el IPH? El IPH es un informe policial homologado, es en todo el país, funciona de manera exacta en todo el país, y las personas o los elementos policiales que ponen a disposición a un delincuente tienen que llenar este informe con ciertos requisitos, donde se tiene que cuidar la cadena de custodia, donde se tienen que anexar actas de entrevista, que son las famosas entrevistas, se tocó verlo, no lo viste, cómo iba vestido, qué hizo, qué no hizo. Todos los antecedentes. Todos los antecedentes, en qué lugar fue, cómo fue, pero si realmente un informe policial, porque me ha tocado verlo, Jorge, en los anteriores cargos que yo he tenido, con tres palabras, se detuvo delincuente con un arma. Oye, pues háganme el favor, dónde se detuvo, cuándo se detuvo, por qué se detuvo, qué tipo de arma, la clave de arma, las características del arma, las características del delincuente, si alguna persona en un acta de entrevista puede asegurar que esa persona sí la vio poseyendo el arma, sí la vio disparar. Eso es lo que complementa el trabajo de los elementos. Tiene que ser más a fondo y para ello se necesita la capacitación. Tiene que ser un trabajo profesional, Jorge. Sí. Profesional. Y si no damos las herramientas ni la capacitación necesaria a nuestros elementos, no vamos a poder tener un trabajo profesional y por consecuencia no va a poder caminar este actual sistema de justicia. prácticamente si no se hace esto, esa puerta giratoria va a seguir trabajando. ¿Cuánto tenemos, Jorge, que este este actual sistema de justicia entró en vivo? Desde 2008. 2011 fue la reforma, 2014. 2012, 2013 entró en Senada, hablando de Ensenada, tenemos aproximadamente, ¿qué? Siete, ocho años. Ya no es el nuevo sistema. Y aún seguimos teniendo problemas de base, problemas generosos. Que ya no se deben de dar. Claro que no. Se supone que no se deben de dar. Claro que no, porque esa curva de aprendizaje, se supone ya la tenemos que ver sobrepasada. Sueldos, recursos materiales, exámenes de control y confianza, son temas importantísimos para tener una policía. Y exámenes de control y confianza, Jorge, importante mencionarlo. Esa es la parte que yo me quiero. Que no se use como arma política o arma de castigo. También eso sucede y hay que reconocerlo. Un elemento que no es del grupo del que está al frente de la corporación, que no le cayó bien al alcalde, que no se lleva bien con el comandante, mándenlo exámenes y reprueben. Eso tampoco. Esa parte que estás hablando es tan importante, Bertín, porque si viene o metes o metes en esta licuadora de la cuestión política de lo que acabas de mencionar, y si este elemento es un buen elemento, echas a perder un trabajo de una persona que sí realmente sí tiene la. Y no solamente de una persona, Jorge, desanimas a los demás. Claro que la gente sabe y lógicamente los elementos policiales saben. Esta es una persona de confianza, es una persona digna, una persona que toda su vida ha elaborado de manera correcta, y ahora resulta que porque no le cayó bien al jefe, que porque no se iba bien con el director, que porque le hizo malos ojos al alcalde, pues va para afuera. O lo vamos a mandar al examen de control y confianza, me lo reprueban y pierde su vida, y aparte, pierde su vida en materia profesional, y aparte, desanima a los demás elementos. Recordemos que la carrera policial, Jorge, es una carrera más de vocación que de otra cosa. Y yo creo que ahí es donde acabas de tocar temas tan importantes, Bertín, porque de ahí se deriva el que yo soy un elemento de la policía, y si yo tengo el recurso material, si yo tengo el que mis mandos me estén capacitando, el que me den las herramientas para desempeñar mi trabajo. Como bien lo decía, esas tres palabritas, el cómo, dónde y cuándo, en ocasiones por la cuestión de los tiempos o por la falta, y no es culpa del policía, es la falta de capacitación. En Senada, el sexto lugar, nada honroso en materia de inseguridad. Sabemos que en Senada, y sé que tú y yo vivimos allá, están pasando cosas que son desagradables para la sociedad. Hay temor. Hice un ejercicio en la página, y te comento rápido, en donde voy a estar el próximo viernes en Palacio Nacional con el presidente, que ya creo, ya tienes conocimiento que he estado en otras ocasiones, y yo un ejercicio que quise hacer es, si usted estaría frente al presidente, ¿qué le preguntaría o qué comentario haría? Sabes que estuve yo, son más de 250 comentarios, y muchos de ellos hablan acerca, uno, de la contaminación, dos, de la inseguridad, es como tema primordial, y las invasiones que se están dando allá, y hay temas que son diferentes, ¿no? Pero esos son los principales. En Senada, sexto lugar, cómo revertir esa parte con lo que me estás comentando, y también decirte cómo lograr un eficiente, una eficiente coordinación entre las dependencias. Mira, Jorge, el tema de la seguridad, no solamente en el Senado, en Baja California, en el país, es un tema multifactorial. Lo hemos mencionado infinidad de veces cuando estuvimos al frente de las mesas de seguridad en Baja California. El primer gran tema, la falta de proponialización, que es lo que ahorita acabamos de hablar. Así es. El segundo tema, la correcta legislación. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos que adecuar al actual sistema de justicia penal a la realidad que vivimos en el país. ¿Qué es lo que pasa, Jorge? Tenemos un sistema totalmente garantista, que inclusive hasta mismo la policía dice, oye, pues le da más derechos, más beneficios al delincuente, que a mí mismo, como elemento policial, que estoy cuidando la ciudadanía, me tengo que cuidar hasta del trato en que le doy, cuando realmente estamos tratando a veces con delincuentes de alto calibre, de alto impacto, como se dice, ¿no? Y el tercer punto, Jorge, la corrupción que imperan las policías y los ministerios públicos. Con todo respeto, y a lo mejor muchos colegas han llegado a ofender, y me han mandado mensajes en el Facebook, y me dicen, oye, ¿cómo te atreves a decir eso? Tú formaste parte también de la procuraduría y demás. No podemos negarlo innegable. O sea, la realidad es que hay personas que ponen a disposición, sobre todo por el tema de narcomenudeo, y lo primero que investiga el Ministerio Público es si trae dinero para salir o no lo trae. Fíjate nada más lo que estás comentando en base a eso. Eso es real, Jorge, y lo puede testificar las personas que se han visto en esa situación, que muchas de las personas realmente lo que buscan, o están en los ministerios públicos, y lo primero es, trae dinero para salir, para ver la forma en que lo podemos soltar. Incluso hasta parece como mercado de estar negociando. Si a esto, Jorge, le sumas tú, que hay corrupción en los ministerios públicos, y hay una no correcta profesionalización de los elementos policiales, pues, ¿qué pasa? Al ministerio público o al juez le das todo para que tenga las bases para soltar el delito. Correcto. Entonces, es por eso que se da la puerta giratoria. Tenemos un sistema de justicia actualmente, un sistema penal deficiente o no acorde a la realidad que vivimos. Ajá. Tenemos corrupción en los ministerios públicos, y aparte, tenemos policías que no están totalmente capacitados, y ojo, no por ellos, por las personas que han representado o que han tenido la titularidad de las áreas encargadas que brindarles la profesionalización adecuada para su... ¿Y el presupuesto, Bertín? ¿Qué le hacen al presupuesto en que en ocasión... Y lo digo así, y sabes que me estoy notando, y me da gusto, que vas y ya eres un diputado federal, que eres autocrítico y que no cierra los ojos y que tampoco no haces como el que no está pasando nada, sino que eres frontal. Esa es la coincidencia que estoy contigo, el que estoy escuchando en esta entrevista aquí en tu centro de trabajo. Mira, Jorge, a mí me daría vergüenza venirle a decir a los ensanadenses, a los californianos y a los mexicanos que las cosas en materia de seguridad marchan de maravilla, y no se ha avanzado como queremos. Esa es la realidad. Se han dado pasos importantes, como es el descubrir el qué nos está fallando. Ahora que toca... La primera parte para solucionar un problema es conocerlo. Conociendo el problema viene la segunda parte, que es cómo lo solucionamos. El conocer un problema y el entendernos es la mitad de la solución de ese problema. Ahora ¿qué sigue? Dotar de recursos adecuados a los policías, verificar que realmente la gente que esté al frente de esos órganos de profesionalización sean personas que cumplan con el perfil, y que antes de ir a profesionalizar, Jorge, y de dar cursos, que primero hagan una autoevaluación dentro de las corporaciones y digan, a ver, señores, a ver, compañeros, a ver, señores policías, ¿en qué estamos mal? ¿Y esto cómo se va a hacer, Jorge? Evaluándolos, haciéndoles un examen, diciéndoles, a ver, ¿qué es el actual sistema de justicia? No hay como ver la realidad. ¿Qué es la cadena de custodia? Oye, Jorge, si uno está enfermo, ¿qué es lo que hace? Tiene que ir a consultar al médico para que el médico te diga, esto es lo que está mal, y aquí está tu cura, aquí está tu medicina. Eso es lo que necesitamos hacer. Oye, comentarte también en este tema, viene ya la transición, se está dando esta transición entre el gobernador saliente, que es el ingeniero Jaime Bonilla Valdés, la entrante, la gobernadora electa, Marina del Pilar. ¿Has tenido comunicación? Viene la cuestión de la profesión de presupuesto, que seguramente ibas a estar tú dando a conocer qué se necesita, en dónde se necesita, y cómo lograr esto que se ocupa. Claro, hemos estado en comunicación actualmente con el señor gobernador Jaime Bonilla, muy preocupado él porque podamos nosotros presidir la Comisión de Seguridad, interesado, como siempre ha estado en solucionar los problemas de la inseguridad en Baja California, y con la gobernadora electa, la licenciada Marina del Pilar, también hemos tenido comunicación, donde hemos estado de alguna otra manera, ya enlazándonos para ver cómo vamos a venir a apoyar a este gobierno que va a encabezar ella en próximos días, en próximas semanas, y cómo vamos a venir a reforzar todos estos aspectos, Jorge, que a veces quedan olvidados. Nos vamos sobre el presupuesto, nos vamos sobre los uniformes, nos vamos sobre cosas que no provocan un cambio de fondo en lo que la sociedad reclama. Y la sociedad reclama un mejor trato del policía, reclama resultados, reclama tranquilidad, y eso, Jorge, se tiene que hacer solamente con resultados, solamente poniendo en la mesa lo que los elementos necesitan. Módulo en el Senado, y fíjate, te voy a platicar algo, tú eres diputado por el distrito 7. Sabemos que en los anteriores diputados, ya, y te lo digo porque estoy acudiendo aquí a esta cámara desde la legislatura 62, 63, 64, y en esta 65, y me ha tocado ver que los diputados del distrito 7, pues nomás van en campaña. Vamos a tener un diputado que va a estar acudiendo, tendrá módulo el diputado, ¿qué es lo que se espera de este diputado que se llama Martín, que está sentado de un lado conmigo en esta entrevista, y corre el tiempo bien rápido, pero ¿qué es lo que vamos a esperar? ¿Qué va a haber módulo? ¿Va a haber atención? Lo que van a ver, mira, Jorge, es una persona cercana, yo siempre lo digo en campaña, cero diputados fantasmas con nosotros, vamos a dar la cara para bien o para mal. Muchos a lo mejor pueden decir, oye, ya empezó a tirar de las corporaciones. No, estamos simplemente reconociendo la problemática que hay, y quiero que los alcaldes, que los directores de las policías, que los mismos policías, vean en nosotros un aliado. Nosotros nos vamos a enfocar en el tema de la seguridad, entre otras comisiones que sabemos que también tienen que ver con el tema de la seguridad, como lo que es el desarrollo social, como lo que es la inclusión, todo esto, con lo que es la educación, todo esto que de manera formativa, de alguna u otra manera, viene a generar un cambio, a lo mejor no inmediato plazo, pero así un mediano o largo plazo. Si no hay educación, si no hay economía, si no hay desarrollo social, difícilmente vamos a encontrar una comunidad segura. ¿Qué es lo que pueden encontrar en mí? Una persona cercana, una persona que les va a hablar de frente, que les va a decir la verdad. Vamos a abrir un módulo en Tecate, Jorge, vamos a abrir un módulo en Ensenada, y vamos a tener un módulo móvil. Yo voy a estar visitando un municipio por semana, y vamos a darle la vuelta al mes completo. Yo no vengo a echarles mentiras ni decirles, no, güey, cada semana voy a visitar todos los municipios, y más. No, yo pienso, por ejemplo, visitar Rosarito, y decir, este fin de semana, el próximo fin visito a Mexicali, el próximo fin visito a San Felipe, y el próximo fin visito a Tecate, y vuelvo a dar la vuelta a Rosarito, pero con un resultado en base a lo que se me planteé en mi visita más cercana. Fíjate que esta parte, yo voy a estar ahí, y voy a dar testimonio de eso, me conoces, y si no lo haces, pues te lo voy a decir. Claro, claro, sabemos cómo eres, Jorge, que eres crítico, que eres derecho, y igualmente somos nosotros. Igual, gracias. Mira, ahorita que hablabas tú de los multifactores que hacen la inseguridad, hay que recordar, y se lo voy a comentar a nuestro público que nos está escuchando ahorita, estamos haciendo esta transmisión a nivel estatal, en que inicia la contingencia de la pandemia, y estuviste tú al frente prácticamente aquí, el que está sentado, amigo, es el que dio la cuestión de entregar las despensas para precisamente que no hubiera esa cuestión de descomposición social, de desesperación. Estoy muy criticado, Jorge, por ese tema. No, no, pero yo no lo veo por ese lado, porque... Pero mucha gente me lo dice, perdón que te interrumpo, pero decía o en comentarios, ¿qué hace el secretario técnico de las mesas de seguridad, quien es que se encarga de coordinar las acciones y coordinar a todas las corporaciones en materia de seguridad, repartiendo despensas? Pues, yo lo que les comentaba, en Estado de México, en Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, se dieron muchos asaltos, se dieron saqueos a tiendas departamentales, ¿por qué? Porque la gente se quedó sin trabajo, porque la gente que trabajaba de empacador, de mesero, de taxista, de pintor, de lo que sea, pues, lógicamente, lo que ellos hacían simplemente era vivir día a día. Si acaba su trabajo, ¿qué hacen? No tienen una familia que mantener. En Baja California, lo que hicimos fue una tarea preventiva, repartimos más de dos millones y medio de despensas, con todo el apoyo del gobernador Jaime Bonilla, que él encabezó esta parte, que fue una propuesta que nace de la mesa de seguridad, pero que él respaldó totalmente, y es un programa que actualmente sigue vigente, y yo quisiera que le preguntaran a la gente que sigue recibiendo ese apoyo, si están en contra de que reciban ese apoyo. No, porque todavía, digo, sabes que soy una persona que genero noticia, que salgo a la calle, que salgo a las colonias, que trae haciendo ese trabajo informativo, y esa es la parte, porque todavía hay programas de, de, programas por la paz que encabeza el gobernador, cuando hace las jornadas, computadoras, tablet, que incluso ha salido tú en varias entrevistas que te he hecho ahí, esa es la parte que te quiero yo comentar. En el tema de seguridad, te decían, cuando te hacían la comparación, no te cuestionaban, me tocó estar presente en dos ocasiones, una presentación de resultados en donde se detuvieron importantes personas que conformaban bandas delictivas, bandas de narcotráfico, bandas de robo, bandas de vehículos, o sea, todo esto me tocó estar, y que en ocasiones yo le decía al propio fiscal general del gobierno del estado, oiga, denos rueda de prensa para informar esto, ¿no? Y esta es la parte en la que yo te quiero comentar, si ha habido resultados. En esos temas ha habido resultados, Jorge, en materia de secuestros, ha habido una baja muy importante en Baja California, hay que reconocerlo, el tema de robo a casa habitación ha disminuido, el tema de robo de vehículo ha disminuido, que es lo que ha aumentado, y lo tenemos que decir también, ha aumentado la violencia intrafamiliar, y mucha gente se ríe, consecuencia de la pandemia, ¿qué tiene que ver la pandemia? Sí ha tenido que ver, porque genera un convivio más diario, porque diariamente están conviviendo más, hay más comunicación, hay más roces en la familia, y eso ha generado hasta cierto punto, sobre todo en el área de Mexicali, que se haya dado más incremento en materia de violencia intrafamiliar. Ha habido un incremento, Jorge, también en el tema de robo a casa habitación en algunos municipios. Comercio, transporte público, ya ves que aquí en México se da mucho transporte público, la realidad es que no hemos tenido este tema ya, al menos cuando yo estoy en la mesa de seguridad, el Guardia Nacional en materia de protección general a custodia en carreteras, siempre ha hecho una muy buena labor en Baja California, no hemos tenido un reporte de que, como se ve en las zonas del centro del país, roben camiones completos con las mercancías, o bajan a los transcentes, son cosas que realmente no tenemos en Baja California. ¿Qué es lo que hemos tenido en Baja California preocupante? La gente lo sabe, el tema de los homicidios, los delitos de alto impacto, donde la federación tiene que entrarle, la misma Fiscalía General de la República tiene que entrarle las tareas de investigación y donde tenemos que también dotar a los elementos policiales, como lo platicamos al inicio de esta entrevista, Jorge, de las herramientas necesarias para que hagan su trabajo de manera correcta. ¿Cómo le pides a un policía que atienda un evento a cinco, diez minutos de salir, Jorge, cuando saben que ese evento le va a dar seis, siete horas, la puesta a disposición, el ordenar la escena del crimen y demás? Pues, y esos días, ¿quién se lo repone? No, no. Esas horas hectares, ¿quién se lo repone? No, no, no hay, incluso. Desde ahí partimos, Jorge, hay que darles el valor que realmente tienen los policías. Sueldos, seguros de vida, prestaciones sociales. Sueldos, prestaciones, apoyos, capacitaciones, cursos. Pero de adeveras, ¿qué es capaz? No, yo lo sé, porque sé que coinciden. A mí se me acercan policías, y te lo digo con todo respeto, y no voy a decir nombres ni mucho menos, pero elementos de encenada, y me dicen, oye, licenciado, ayúdeme, quiero ir a un curso preparado, écheme la mano. ¿Por qué? Porque está cortado. Los segregan, los segregan, si no eres de mi grupito. ¿Quiénes van? ¿Quiénes no van? Entonces, esto, aquí no se atiende la ciudadanía por grupos. Aquí los policías prestan su servicio y prestan su apoyo a todos los ciudadanos. Entonces, tenemos que tener policías preparados, y no podemos tener policías de segunda ni de tercera. Aquí todos los policías tienen que contar con las mismas oportunidades, y créanme que desde el Congreso Federal vamos a luchar para que eso suceda. Ya estamos a un minuto de concluir. ¿Qué rápido se fueron estos veinticinco minutos, Isaías Duertín? ¿Qué comisiones? La de seguridad. Pero también estamos en frontera, la comisión de migración, la comisión de pesca. Hay un tema importante que quiero tocar, lo del tema de las invasiones, lo del seguro social, los pescadores que hicieron grande el país de México, hicieron grande Baja California, hicieron grande encenada con el tema de la pesca de la túnica, vino el embargo a tunero. Son temas que sé que son también importantes, lo de las invasiones, lo de migración, que también la migración te genera inseguridad. Totalmente. Cerramos con un minuto para lo que tú me quieras contar referente a esto. Claro, pues mira, Jorge, comentarte que vamos a participar en las comisiones que nosotros confiaremos que vienen a sumar más a Baja California. Sabemos que el tema de la seguridad es prioridad en Baja California. El tema de gobernación, pensamos participar en las comisiones de gobernación porque es importante, Jorge, el que la corrupción en los ayuntamientos se termine, en las obras del ramo 33 y demás, que los comités que se conformen sean comités reales, que el presupuesto que se aplique para pavimentar una calle, una banqueta, realmente se haga. No más temas frantasmas como anteriormente se daban. Y vaya que sí, ¿eh? Y vaya que sí. No podemos mentir, en administraciones pasadas, Jorge, decían que se habían pavimentado calles y lo único que había era la zona de la banqueta, la línea perimetral de la banqueta. Hasta ahí, y la foto y la foto truqueada. Exactamente, entonces eso, recuerden que nuestra función como diputados no solamente es aprobar presupuesto, fiscalizar que el presupuesto se aplique de manera correcta y para donde la población lo elige. Como gobernantes nosotros no nos permitimos elegir, el pueblo es el que debe elegir, por eso se existen los comités del ramo 33, pero esos comités deben de estar amañados, truqueados, deben de estar hechos por ciudadanos de a pie, por ciudadanos de las colonias que realmente necesitan esos servicios, y vamos a vigilar, Jorge, que asiste. Treinta segundos, despedimos, agradecerte Isaias Bertín, diputado federal por Baja California, pues, encenadense, agradecerte este espacio aquí, que venimos a tu centro de trabajo, treinta segundos, despedimos, y pues, aquí nos vamos a ver. Claro. Y allá también nos vamos a ver. Te invito a mi oficina, todavía no me entregan oficina, andamos aquí en los pasillos, andamos en ese tema. Ahorita también estaba viendo a otra diputada. En cuanto tengamos una oficina, ya, ya fija acá. Sí. Jorge, eres bienvenido. Gracias. Compañeros reporteros que nos vienen en Baja California, encenada, son bienvenidos en, acá en el congreso, en lo particular conmigo, siempre van a tener una puerta abierta, siempre van a tener alguien que les hable con la verdad, y que los ponga al tanto de los temas que están pasando en el congreso, y de los temas que vienen para encenada y para Baja California. Agradecerte tu espacio, Jorge, y un abrazo a toda la gente que nos mira. Así es, pues, muchas gracias, y vamos a abrir la toma para agradecerle a usted. Ahí estamos, aquí, aquí, a ver, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Voy a aprender mejor para mover esto. Gracias, amigos, y vamos a mandar cámaras.